Miren, ya me voy de aquí, de el restaurancito de los 50 años, kilómetro 191. A mí una vez alguien me dio un billete de 5 euros, y ahí lo traía en mi cartera ahorita revisando. Dije, yo también tengo billetes antiguos. No los cargo porque aquí no se ocupan, pero tengo de estos, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Brasil. Ahí está el cachetón. Me está esperando. Bueno, debe de esperarse ahí porque, porque así es esto. Este, les decía que, eh, tengo algunas colecciones. Le di un billete que traí de 5 euros para que lo conservo, pero veo que aquí tiene uno de 5, pero, pues ahí ya hará otro cuadrito. Con otros billetes. Este, me voy muy contento de aquí, muy agradecido, muy conmovido porque vi algo bonito, fíjense que esta señora, a toda la gente ayuda. A los caminantes les ofrece comida, agua, ayuda. No, ¿sabe qué? Le quiero agradecer. Ya me voy otra vez porque el que mucho se despide. Poca gana de irse tiene, ¿verdad? Sí. Estaba diciendo que la gente que venga le regale un billete de su país o de algo para que haga otro cuadro. Ah, para hacer otro cuadrito, ajá. Porque vi que el que yo le di aquí tiene otro igual. ¿Sí? Uno de 5 euros. Ajá. Ah, bueno. Pero, bueno, puedo hacer otro cuadro. Ajá. Pues sí, tengo que hacer otro cuadro. Tengo más monedas, tengo más billetes. Tengo de todos los países, de todos los países. Ya está mirando ahí todos los billetes que tengo. Este, y voy a hacer otro cuadro de monedas, de puras monedas, que también tengo monedas antiguas. De todas clases, hasta de 20 centavos, de 50 centavos, de todos esos tengo monedas también. Hasta un centenario. Bueno, pues no sé, pero ahí también tengo algo de plata. Si está uno así, se lo puedo mostrar también, ¿no? Y bueno, a nombre de todos los viajeros o de los viajeros que he conocido, muchas gracias, porque Dios me conmueve mucho que usted les ofrezca comida a la gente, al migrante, al caminante, al desprotegido. Ayer venía un señor por ahí caminando. Le di de comer, le di de comer a ese señor. Lo va a ver en un video que yo grabé. Oh, sí. Trae una cervecita, yo se la di, yo se la invité, una roja. Ahora, grabé esa parte y yo sabía que usted le iba a dar de comer. Yo le di de comer y ahorita se quedaron dos personas tiradas en el camino. Aquí a dos kilómetros quedó una persona y le dije a mi esposo, ve a jalar a esa persona, dependiendo de que esté aquí donde haya comido, donde haya agua. Y ahorita están otras personas aquí tiradas como a 10 kilómetros, también están tirados ahí, descompuestos, no sé qué les pasó. Ahí lo vienen tironeando. Ahí viene mi esposo jalándolo, estaba tirado también con unas criaturas, con niños. Trae niños. ¿Son mexicanos? No sé qué serán, americanos, coreanos, españoles, no sé qué serán, pero él trae mi esposo jalando, revolcando. En su carrito chiquito que tiene, pues tiene un carrito normal, un Suzuki. Un Suzuki tiene él, pero ahí viene jalándolo el hombre, porque aquí estaban tirados a escasamente 10 kilómetros. Ajá. Entonces lo estaba trayendo él y aquí si a una persona queda tirada en el camino, pues le damos a jalar una, que venga un mecánico a jalarlo. Claro, a ayudarlos aunque sea. Ajá, y le damos la mano a la gente que se queda tirada, que le faltan agua, que les quiebra una pieza, que no traen herramientas, le prestamos herramientas también, todas esas cosas. Ahí viene el mecánico, ¿no? Cosas, no. ¿No es este? No. Todas esas cosas es que... Cuídese mucho. Yo ayer me despedí de usted, corrijo, es el kilómetro 191. Ajá, y el rancho San Ignacito. San Ignacito. Rancho San Ignacito. Yo después regresaré. Kilómetro 191, eh. Mire, tenemos un oasis aquí. Buenas, ¿cómo están? A 15 kilómetros, a 15 kilómetros de distancia. Tenemos el oasis. Tenemos este, una misión que está hecha en 1746, la hicieron los franciscanos, los jesuitas, ellos estuvieron trabajando, sacando el oro que llevaban de aquí a este, Alfonsina, ¿cómo así? Punta Final, no, Alfonsina. Antes había un puerto ahí y venían los españoles, venían y ahí se llevaban el oro, ellos se llevaban para allá. En Punta Final, yo he escuchado ese lugar. No, 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 no es Punta Final, es aquí en el Rancho Grande, por ahí, en San Luis Gonzaga, en esa parte de ahí. Conozco por ahí, abajo de San Felipe. Ajá. Bueno, me voy a retirar, muy agradecido por todo, cuando vuelva a pasar por aquí, me voy a quedar en San Ignacito. En San Ignacito. Porque ya dice que vio usted un ovni. Ah, sí, aquí estaba cerquita, ahí se estaba, estaba. Ahí me hubiera despertado. Yo quería ir ahí, pero como estaba mi esposo aquí, iba a decir que vas a andar haciendo a las 10 de la noche para allá. Acercándose al cuarto de un hombre soltero. Ahorita lo atiendo, señor. Sí, yo lo voy a venir a saludar, señor, porque va a ver su televisión. ¿Dónde va usted? Ah, ok, ahorita. Aquí lo estoy en la sala. Ándele, ándele. Entonces, este, como le digo, hay un oasis, no tenemos acceso al camino ahorita, porque el rojo Carlos tuvo el camino, no hemos tenido los medios para terminarlo, arreglar un camino, pero ya Dios nos dará la oportunidad de arreglar ese camino. Como le digo, está hecho en 1746, había 30 habitantes. En el 1770 había 360 habitantes y en el 1881 había 550 habitantes. Entonces, fue cuando ya se fueron todos y abandonaron aquí en Baja California en 1800, en 1881. Ok. Y tengo un libro, si quieres se lo muestro, tengo un libro de toda la historia de Baja California. Ahorita se lo traigo, verá, espérenme tantito. Ándele, tráigalo, tráigalo. Mientras voy a saludar a ese muchacho que está ahí, que me viene a saludar. A ver, vamos a ver a aquellos chavos ahorita. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, este libro es muy antiguo, es demasiado antiguo este libro. Miren, es de tela, miren cómo era de tela. Las hojas ya están desbaratándose, ¿verdad? Pero aquí está la historia de toda la Baja California, de todas las misiones, de todo este, lo que, por eso les sé las historias. Les sé cada misión que formaron. ¿Usted ha leído ese libro? Por eso les digo qué años y qué años y todos los años, de todas las misiones, las puedo decir, se las puedo decir, aquí están cuando estaban, aquí está una parte de ellos, aquí, bueno. ¿Sabía usted que los gringos se querían quedar con la Baja? Sí, sabía que se querían quedar con la Baja. La querían, la querían. Y la quieren, ¿verdad? La quieren todavía, no se querían quedar, la quieren. Ahorita les voy a enseñar. ¿Cómo se llama su libro? A ver, muéstrame atrás, el lomo del libro. Ahorita le digo, ahorita le digo, ahorita le digo, le quiero enseñar las misiones, las misiones, para que mire las misiones, ¿eh? Ay, 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 creo que no traigo los lentes en los ojos, no traigo la cabeza. Mire, aquí está, aquí está, ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo unos ojos, porque ¿sabe qué? No miro con él. Ahí está la de San Ignacio. Ahí está la de más oiga, la de todo, de Loreto, papá. ¿Está abierta su madre? Tal vez la de Loreto. Para California, y esta para la misión de Santiago. La recogió, fundó, de nuevo y formalizó su César a su muerte. Preciosa, sin duda, en los ojos del Señor. Porque fue un jesuita, tan sólida y tan alta virtud. ¡Wow! Ya traigo mis ojos, ahora sí. Ahora sí. Esta es la visión de Loreto, mire. Esta es la visión de Loreto. Aquí está la de San Javier. San Javier también fue muy importante. No, no la ha visto usted, no ha ido. Sí, he pasado por ahí. Ya regresó, oiga. Tengo los mapas aquí. Ah, compadre. Aquí están, mire. Es de carne, eh. Ahí está. Pásenle, pásenle. Dos carros de compuesto, compadre. Dos carros, dos carros de compuesto. No, está me ha compuesto. Ah, ya fue blanco. Ya fue muchacho. Aquí está la de, aquí está la de Muleje. Aquí están todas. Bueno. Yo no tengo servicio. ¿Cómo están? ¿Van al baño? Sí. Ahí está, para aquel lado, mira. Ahí está, para aquel lado. Muy bien, mira, esta es una gran historia, sin embargo, hay que dedicarle un poco de tiempo. Yo voy a continuar mi camino, pero siempre estaré agradecido por todas sus atenciones. Que le vaya muy bien, y yo soy muy humanitaria, no porque yo lo diga, sino que porque lo dice la gente, ¿verdad? Sus acciones hablan por usted. Ya, yo así pasa el caminante, lo doy de comer, y si no traen un cobijo, les doy un cobijo para que se tapen en invierno. Cuando pasa, les doy chamarras, una sudadera, como sea, pero toda la gente que va por el, ellos pobrecitos no saben, van inocentes, porque ya perdieron su razón. Mucha gente que va por la carretera. Buenas, buenas. Entonces, Prieta, me despido. Ok. Discúlpeme, pero me tengo que ir. Que Dios me lo bendiga, que le vaya muy bien. Que Dios me lo bendiga, que le vaya muy bien, que Dios me lo bendiga, ok. Pero tengo que seguir mi caminar. Que Dios me lo bendiga, que va bien. Así que muchas gracias. Dígame. ¿Le deseo lo mejor? ¿Puede entrar para aquel lado? Ahí está el papel arriba en la mesa, me parece. Ahí está, mire, el papel. Aquí está el papel. Ah, aquí está el papel. Pueden agarrarlo, sí. Me voy, Prieta. Muchas gracias, cuídese mucho. Que Dios me lo bendiga. Y algún día nos volveremos a ver. No, pues, cuál es el ratito. No, tiene que venir porque tiene que ir a la misión. Voy a regresar sin lugar a duda. Oiga, anuncie del oasis Misión Santa María, de la Misión Santa María de Los Ángeles y del oasis que está aquí, a 15 kilómetros de aquí de la casa. Está ubicado en el kilómetro 191 para entrar a la misión. ¿Dónde están los ovnis? Donde están, aquí habrá allí, pero hay mucha agua. Nos vemos, cuídese mucho. Que Dios le bendiga. Gracias. Bueno, ahora sí me voy, porque me tengo que ir de aquí. Muchacho, ¿cómo está? ¿De dónde eres? ¿Eh? ¿No me he ido a la bucana? Ah, he escuchado, pero no he ido para allá. Vaya, ya sabes, tienes tu... Tengo un negocito allá. ¿De qué? De comida. Buenas. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Vamos nosotros para el norte. Ustedes van para el sur. Nosotros vamos para el norte. ¿Por qué estamos de aquí? Mucho gusto. Mucho gusto. Me he ido siguiendo porque hace como varios días estuviste en la sierra. Exacto. Estuviste con el Toyo allí. Estuve en San Ignacio y me hablaron cosas muy bonitas de la bucana. El de, el, 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 el profe Toyo es, 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 es mi primo. Ahí estuve en un RV y me dieron unas langostas que traen de la bucana. Ah, ya ves. He escuchado que hay buena comida, la gente se atenta. Pues yo tengo un restaurancito allí cuando guste. Así que cuando regrese voy a ir a buscarlo. ¿Cómo se llama ese restaurante? Cactus. ¿Cactus? En la bucana. En la bucana. Ah, en la bucana, en la bucana. Ah, pues, ok. Está bueno. Mira esta persona, lo van a saludar a usted también. Dice que cuando quiere ir para allá, descuento para usted, ¿verdad? A ver, ¿cómo se llama ese restaurante? Cactus. Cactus. Cactus grill. Ajá, ok. Muy bien. ¿Cómo están, muchachos? ¿Vienes a saludarme? Muy bien, sí. Me decía mi comadre que eres de una radio que subes. De Radio Mojarra. Ah, perfecto. A ver, muchachos, mucho gusto. Disculpen, voy a terminar este video y nos veremos pronto. No, 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 no. Vamos a tomarnos una.